Gracias por ver el video. Están evaluando el día y Murat está un poco esperanzado con Nazl, todo estuvo hermoso hoy, todo se ve amable y sonriente, y Nazl agrega que sí, fue hermoso y seguirá siendo hermoso de ahora en adelante. Agrega diciendo sin mí y Murat se ve triste, así que sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nazl será muy hermosa de ahora en adelante, pero cuando agrega diciendo ven sí, Murat la mira a la cara con tristeza, y nunca quiere aceptar que se vaya de la casa. Nazl Murata, me hiciste una promesa. Murat me recuerda el pasado al diciendo que me ayudarías cada vez que quisiera ir. Murat también está mirando su rostro confundido. ¿Dejaría ir al tímido? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Cuando una voz proviene de la habitación del ángel tímido, de repente abre la puerta de la habitación, y la vista que encuentra no era para nada molesta, el ángel volvió a llevar a todos a su alrededor, después del juego, y nadie se da cuenta de este juego. De repente se siente mal cuando ve a Murat Nazl en la puerta de la habitación, pero ahora lo que pasa, lo que pasa es la vergüenza de tímida frente a esta escena. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nazli no perdona a Murata, por supuesto, ella revela su actitud al decir lo que está pasando aquí. Entonces, ¿Nasli se irá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli se da cuenta de que Murat no está con ella y cuando mira a su habitación, ve que ha roto el marco de Zeynep Nazli y Murat y está desolada, pero no sabe la verdad. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No importa lo devastada que esté Nazli, Murat está en una habitación de hotel y abre los ojos, tratando de despertar y cuando gira la cabeza, ve que está con el ángel, durmiendo a su lado y se sorprende. Pero ahora es demasiado tarde, el ángel le dirá esto a Nazli y él romperá con Murat. Entonces, ¿qué le explicará a Murat sobre esta situación? Puedes suscribirte a nuestro canal para más. Furkan y Ela deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ela cuándo es la boda. Ela dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes están explicados en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Asude está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asude Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Melek le ruega a Asude. Por favor tía Asude, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel la habla muy alto. Asude dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Asude se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta, agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asude. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nasli. Murat y Nasli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco. Y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionado. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nasli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nasli, y Murat está tan emocionado de ver a Nasli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo. Decir esto, entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. ¡Aplausos! Me gusta. ¡Aplausos! ¿Cuándo? Melec está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel y quiere poner fin a esta situación ahora y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice ¿Qué vas a hacer? Entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo. Y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás. Las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli va a donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Y Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero creo esto como un adelanto. Y Nazli no quiere decir la verdad, pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli envió a cenar a Murat con Melek por la noche y el empleado de la casa le dice a Nazli que eres una muy buena persona. Ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazli ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero Nazli estará celosa de Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. Y cómo reaccionará él a lo que dijo, sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Semre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Semre es muy malo. Semre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Semre, y el ángel está hablando de no ir, y el ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nazl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. Quiere terminar primero, ¿qué hará Murat Furcana? ¿Le quitará el Furcana a Nazl? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Kerem que ha decepcionado su confianza en él, pero al no aceptar esto, Kerem dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Kerem? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. ¡Suscríbete! 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 Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Murat están hablando juntos, y Murat Furkan a Nazl es exactamente como el que dijo mi madre, es una persona mentirosa y deshonesta, ¿cómo no pude ver esto? Furkan dice Furkan, lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad, no hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furkan dice que a partir de ahora, Nazl ya no puede estar en mi vida, pero Furkan no estará. ¿Y Nazl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá quiero desayunar con ella insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos ella, ¿mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Yacinta y Nasli han comenzado a hablar en casa, justo cuando Coy saldrá de la casa, Yacinta ha comenzado a decirle cosas a Nasli, no te dicen, Coy dice que no sabes nada, Coy dice lo que no dicen, que esconden Jacinto y Jacinto será la niña, ella dice que no dice nada.